Aplausos 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 Ahora voy caminando Oye, ven y a la junta caminando Y ahora voy caminando Oye, vele, vele, vele Ahora voy caminando De una rubia ahí en La Habana Ahora voy caminando Con quien no se enamoro Ahora voy caminando De una rubia ahí en La Habana Ahora voy caminando Y a las catorce semanas Ahora voy caminando Un negrito le parió Ahora voy caminando El chino cuando lo vio Ahora voy caminando Les digo muy asustado Ahora voy caminando Como yo siempre un kilito Ahora voy caminando Y me han sido un negrito Ahora voy caminando Agarra Víctor, agarra Víctor Y dile ahora, ahora voy caminando Yo voy cantando y gozando Ahora voy caminando Con ben y salsa tocando Ahora voy caminando Y esa guitarra acabando Y ahora voy caminando Mambique le está sonando Ahora voy caminando Hay que maraca sabrosa Ahora voy caminando Mi coro se está tocando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Me voy para allá Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Yo me voy a sentar Porque no he calzado Tú me recordarás 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 la colita, menea la colita papá, menea la colita, ay nama, ay nama, menea la colita, ay nama, ay nama. Happy birthday to you, happy birthday para todos, happy birthday to you, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a la torre, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, ven, tan, 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 tan. Todo el mundo sabe como yo soy ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Párense! ¡Parao! Pero, asmidencia de modifier Amar en esto loco Siendo, ni yo le hez, que el caja Si amar en esto loco Si amar en esto loco Si amar en esto loco Agarra Si amar en esto loco Si amar en esto loco Amar en esto loco Que Dios bendiga todos Que Dios bendiga a todos Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Amarren esto loco, ven y no yo lo toco El loco 2, ven y no yo lo toco Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Y el loco 3 allá, el loco 3 es un cross out para el loco negro 3 Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Y ahora, para los locos, las 3 locas de allá Amarren esto loco, el loco cabecepollo Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Amarren esto loco, ven y no yo lo toco Muchísimas gracias a todos esos locos que son amigos Y que me hicieron el cumpleaños muy agradable y muy ameno Muchísimas gracias de parte de Domingo del Son Mi nombre es Tonopaniagua y aquí estoy con el loco número uno, Roberto Alayó Bueno, el que no goza con estos locos no goza con nadie Este es el show de todos los locos Pero si no agarran a ese loco, dice Mambi, yo no toco